Vamos a otro tema también polémico, un tema que tiene que ver ya con el urbanismo, con la ciudad, con esta tendencia que tenemos, no solamente en Perú, probablemente en muchos países de América Latina, de enrejarnos, de poner rejas, de limitar el tránsito, de limitar el libre tránsito. Claro, siempre tenemos grandes justificaciones, la seguridad, que no queremos que nos pisen el jardín, que estamos protegiendo, hay unos juegos y ponemos una reja, le ponemos ahí un hombre de seguridad que va a definir quiénes pasan, quiénes no, a qué hora pasan y a quiénes no, sobre la vía pública. Y muchos alcaldes se han convertido en pequeños gobernadores, reyesuelos de sus distritos. Bueno, ayer tuvimos a la gerenta de desarrollo urbano de la Municipalidad de San Isidro, Nancy Ninapaitan, ella justificó la instalación de una reja en el denominado Parque Ecológico, en la vía del Malecón, que divide a este distrito con Miraflores. No obstante, negó que impide libre tránsito. En diálogo ayer, pues conmigo, en RPP, la funcionaria señaló que dentro de esta zona de recreación existen activos, activos que se tienen que custodiar, ¿no? Por esta razón señaló que personal del Serenazgo se encargará de hacer que se cumple el horario de apertura y de cierre de la reja. Ojo, pero hasta ahorita no hay horario, ahorita lo que nos dijo es que está cerrado, simplemente. Vamos a escuchar qué dijo. La reja tiene que custodiar tanto tu ingreso como tu salida. Que no pasen los ciclistas. No es que no pase, se tiene que custodiar y para ello hay que controlar los accesos. Quiere decir que esta reja, en un determinado momento, cuando entre en funcionamiento esta zona, este espacio, va a tener que aperturar. Dentro de esta zona de recreación, de este llamado Parque Ecológico, tenemos activos. No solamente es una zona de parque abierto para todo. Aquí hay zonas donde van a realizarse actividades porque hay dos construcciones, hay dos ambientes grandes que tenían que funcionar, tanto actividades para el adulto mayor como para los niños. Tenemos una zona de bioguerto, tenemos una zona de juego para niños con un juego de luces y de agua. Tenemos una zona que es para la exposición de todo lo que es cuadros o talleres al aire libre. Entonces, hay bienes que tenemos que custodiar. Han intentado ingresar a esta zona. Obviamente no han ingresado a la madrugada para visitarnos, han ingresado a la intención de robar los equipos que tenemos acá. Entonces, eso es lo que queremos nosotros garantizar. Queremos garantizar la seguridad, pero no significa que no vamos a permitir el acceso. Es que la reja en principio no la puedo cambiar porque estamos hablando de que es un proyecto de inversión pública. Así fue concebido. Un proyecto de inversión pública tiene una sostenibilidad de 10 años. No puedo cambiar esto. ¿No se puede modificar? No. Si la anterior gestión lo concibió de esa forma, la reja no ha sido instalada por esta gestión. La reja ha sido instalada y concebida en el proyecto de inversión del 2017. Bueno, ahí está. La señora decía que no se puede mover esa reja, que ellos no pusieron la reja, pero la reja no se puede cambiar. Y además la reja sirve para cuidar ahí las cositas que tienen porque ya han intentado robarle estos activos, dice. Ahora estamos con Antonio Monsalve, el exgerente de Obras Públicas de la Municipalidad de Miraflores, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde para que nos dé el otro lado, la respuesta de la Municipalidad de Miraflores y nos explique primero si lo que dice la señora es cierto y qué ha pasado acá. Porque realmente, y no sé si me estoy parcializando, pero en mi cabeza pues no entra que haya una reja, que divida dos distritos por donde iban a pasar los ciclistas. Esto no sé, es increíble. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Este mismo documento de la creación de este parque ecológico de la que ella habla, que tiene estas rejas, dice, en su nivel de ciclista, dice, se propone una línea compartida entre peatones y ciclistas. Tendrá dimensiones variables con un ancho mínimo de cinco metros, será una extensión del malecón Bernales y permitirá conectarse con el malecón de Miraflores a través del futuro Puente de la Amistad. Este es un documento de la Municipalidad de San Isidro. Cuando se hace ese parque, se tenía conocimiento que había una conexión con el Puente de la Amistad. O sea, eso de que dudaban si había una interconvención, eso no es tan cierto. Lo que la señora dice es que en el proyecto inicial, antes de que ellos lleguen, ya había contemplado una reja. No, pero puede ser que el proyecto ecológico de habla esté contemplada, pero nadie dice que esa reja no se puede abrir. Esa reja tiene que estar abierta porque es un espacio público. Ella habla que son proyectos de inversión. Un proyecto de inversión pública quiere decir que ese espacio es público. O sea, ella no puede decir una inversión pública para que sea privada o para que yo la pueda cerrar al público. Esta es una falta de respeto a los vecinos. Por eso le preguntaba, si es un proyecto de inversión pública, estamos hablando de un espacio público. Mi primera pregunta era, ¿por qué poner una reja a un espacio público? Bueno, eso es algo que tendrá que ver el proyecto, pero el hecho real es que ese espacio debe estar abierto al público. Es como que si yo diga, oye, yo también tengo en mis parques, tengo piletas, tengo espacios donde puedo hacer espectáculos, tengo una serie de elementos y tendría que custodiar todos mis parques. O sea, es una locura. Ahora, lo que ella nos dijo ayer es que todavía no estaba totalmente terminada la obra. Y como la obra no estaba totalmente terminada, la reja tenía que estar cerrada. Y también dijo que el puente no culmina en el parque ecológico, sino que culmina en un predio, dice ella, que le pertenece a la municipalidad de San Isidro. Es lo que nos dijo ayer. Mire, esta es una obra de 8 millones de soles compartidos entre Miraflores y San Isidro. ¿Usted cree que se puede hacer una obra de esa magnitud para que llegue a un sitio de nada? Eso tiene una conexión que ya Miraflores lo hizo. Miraflores conectó su malecón a ese puente y la obligación de San Isidro era conectar ese puente al parque para que haga una continuidad de los malecones. Entonces, no lo quiere hacer. Está haciendo una obra que lo ha hecho al final de la obra. O sea, no hay justificación que terminando una obra que nosotros hemos hecho de 8 millones de soles esté haciendo otra obra al costado con lo único objeto de prolongar la puesta en funcionamiento de esta obra. Es decir, ustedes, digamos, dentro de este gran proyecto que lo que busca es conectar los distritos con una ciclovía, un puente peatonal, ustedes han hecho su trabajo. Lo que la municipalidad de San Isidro no culmina su parte y está empezando otra obra que no tiene nada que ver con el parque. Así que no tiene nada que ver. Y ellos debieron hacer en ese transcurso de ese año, hacer la conexión. O sea, garantizar que una obra que ellos mismos han hecho, en el cual se establece que es para que se conecte con el puente de la amistad, no lo hayan hecho hasta el final de este proyecto. Y están hablando de dos o tres meses. ¿Para qué una cosa que se pudo haber hecho en un día? Porque es cuestión de ponerle pintura blanca, haciendo el trazo, el cual conectaba inmediatamente con la ciclovía que está en ese parque ecológico. O sea, no hay justificación. O sea, hacerlo en un día, hacerlo en dos o tres meses es una locura. Ahora, ¿es verdad? Porque yo le pregunté por qué no podrían abrir la reja de una vez, ¿no? Es decir, el día de hoy, el día de abril, me decía que habían ya tenido intentos de robos, como usted ha podido escuchar, en los activos que tiene la municipalidad de San Isidro. ¿Esto es cierto? ¿Cuál es lo que imposibilita abrir las puertas? Ninguna. No hay ninguna justificación. Es un espacio público. Es como que yo le diga, mis parques de María Flores, que también tengo activos, los cierro, pues. No quiero que nadie pase. Eso es una burla, no solamente entre los dos distritos, es una burla a Lima. Que no se le dé paso a un sitio en el cual hay expectativas de ciclistas, turistas, paseantes. La idea es conectar, incluso de esto, conectarlo con toda una extensión de 14 kilómetros. Estamos ahorita, de 14 kilómetros, estamos ahorita a puertas de realizar un puente a barranco. Imagínense, las puentes de la amistad se van a convertir en las puentes de la amistad. O sea, en realidad es para no creerlo. Y le digo una cosa. Esto no es que venga la funcionaria a decir que no puede abrir. Esto desde un principio. El señor alcalde se demoró tres meses en entregarnos la disponibilidad de ese terreno para poder hacerlo, que ya con un contrato efectuado, que tuvo que intervenir el alcalde de Lima Muñoz para que diga entrega y dispón de ese terreno. O sea, desde ese momento ha habido el problema. Y durante la ejecución de la obra, nuestro alcalde lo ha invitado en múltiples oportunidades al alcalde de San Isidro. No ha ido, no ha querido ir. Entonces, ahora está haciendo una... ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué resistirse a una obra que en teoría lo que va a hacer es conectar dos distritos, mejorar el flujo de las personas? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón real detrás de esto? Para nosotros es inexplicable. A nosotros no es inexplicable. Simplemente entendemos que es un capricho de la gente de San Isidro de no permitir... Como le digo, si usted ve acá en este plano, es un trazo de media cuadra para poder conectarlo con la ciclovía del parque ecológico. Ha pretendido hacerlo por la línea del ejército. Ha hecho un trazo, ha comenzado los trabajos, Lima le ha dicho que no, ha tenido que cerrarlo, ha tenido que volverlo a plantar y que hubiera sido una locura, un suicidio, pasar a todos sus ciclistas, que ha sido parte del proyecto, el objetivo del proyecto, sacarlo de la avenida del ejército para meterlos a un sitio seguro. O sea, regresar allá es suicidar. Es como decir, tirar este proyecto al mar. O sea, un puente de 8 millones, casi 9, tirar al mar. ¿Cuáles son las complicaciones que está generando esta negativa en la municipalidad de San Isidro? Es decir, tener cerrado ese acceso que genera, no sé, la incomodidad de los pelotones a caminar, dar la vuelta. ¿Qué está generando? Que está generando ahorita que el riesgo que tiene de pasar los ciclistas por ahí los está exponiendo al peligro. Y hacer que una inversión pública, porque esto es una inversión pública, es una plata que el Estado que nos ha costado a Miraflor y San Isidro nos ha costado, casi 4 millones y medio a cada uno, para tenerlo cerrado, para que llegue a un estacionamiento y ahí qué cosa quiere hacer. O sea, hacer esperar 2, 3 meses para ponerle un trazo de media cuadra. O sea, la única explicación de demorar eso es que no tiene intención de que vaya por ahí. Entonces, con lo que el objeto, tanto de su alameda que ha construido, y como nuestro puente, o sea, que no tenga conectividad. O sea, no hay otra explicación. O sea, hay menos de 50 metros para poder empalmar este puente. Ahora, ¿cuál es la posible solución a este conflicto entre municipalidades? Porque no puede darse tampoco el caso de que un alcalde se ponga en sus 13 y diga, yo no abro esta reja. Es decir, ¿qué alternativas de solución están buscando? Es una solución. O sea, apelar al buen juicio, puede el alcalde de San Isidro, y que de una vez dé el pase. ¿Sólo depende de él? O que el alcalde de Lima, que por lo demás fue el gestor de este proyecto cuando él estuvo de alcalde de Miraflores, pues ponga en su sitio al alcalde y haga que eso se abra. Porque eso es un problema no solamente de San Isidro y Miraflores, es un tema de Lima. Yo no se pregunto aquí con qué facilidad los alcaldes ponen rejas por todos lados. Es decir, yo entiendo que el tema de la seguridad es un problema en este país y en varios distritos, pero uno alegremente no puede ir encerrando las calles. Así es. O sea, eso de ahí está más. Además, la ley no lo permite. La ley dice que eso es un espacio público. Y el espacio público debe tener el paso irrestricto de las personas. ¿Van a tomar algún tipo de acción legal? No sé, incluso al Tribunal Constitucional, porque estamos violando la propia Constitución de Libre Tránsito. Bueno, yo tengo entendido que ya incluso vecinos mismos están interponiendo a Defensoría del Pueblo, la Contraloría, pues este tema, ¿no? Lo están poniendo en conocimiento. Yo creo que ese es un tema que tiene que resolverse ya. Claro que sí, lamentable el caso de San Isidro. Muchas gracias, señor Antonio Monsalve, gerente de Obras Públicas de la Municipalidad de Miraflores, dándonos la posición de este distrito. Ayer tuvimos a la gerenta, la funcionaria del distrito de la Municipalidad de San Isidro. Así que esperemos que esto se resuelva en el corto plazo. Nos vamos a una pausa. No se vayan. Venimos con más en Central de Informaciones. Adiós. 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 Adiós.